Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Shannies Palacios Cornejo, la Miss Nicaragua 2023 que conquistó al mundo, se despide de su corona como Miss Universo. ¡Nicaragua! La reina brilló con luz propia. Su sencillez, su carisma, su humildad, su cercanía y su belleza la llevaron a lograr la primera corona universal para Nicaragua. E incluso fue la primera centroamericana que el 18 de noviembre de 2023 conquistó ese título en la 72 edición del Miss Universo que se realizó en San Salvador. La cualidad que me ha inspirado y he llevado a inspirar a muchas mujeres y niñas el día de hoy es la humildad y aprender a agradecer las pequeñas cosas. La chavala linda, a como la bautizaron tras su histórico triunfo, se mostró auténtica. Destacó sus orígenes humildes, su orgullo por haber obtenido una beca para estudiar su carrera de comunicación social en la extinta Universidad Centroamericana y hasta su pasado vendiendo buñuelos para ayudar en su hogar. Esa sinceridad y su historia la catapultaron. A ver de dónde vengo y me siento orgullosa porque gracias a que vendí buñuelos, gracias a que muchas veces me cerraron las puertas, me dieron enseñanzas para crecer como persona, como mujer, como ser humano. Nicaragua se desbordó de alegría tras su triunfo. Un país que pocas veces tiene algo que celebrar fue amenazado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que bajo una teoría sin sentido asumió que esa algarabía podría derivar en actos para desestabilizar a su dictadura. Nicaragua tiene paz y no admite provocaciones maquilladas, ni confabulaciones, ni distorsiones, ni manipulaciones burdas, vulgares, elementales, propias de siervos imperiales fracasados y derrotados. Su plan se agudizó. La tiranía desencadenó una oleada de terror que terminó con el destierro de la entonces directora de la franquicia, Karen Celeberti. Amplió la medida arbitraria contra el esposo de la dueña de Miss Nicaragua y sus dos hijos, a quienes encerró bajo acusaciones demenciales y luego los desterró. También dos artistas que pintaban un mural en honor a la reina fueron encarcelados y un tiktoker que salió en defensa de la modelo de las burlas que profirieron presentadoras de medios oficialistas también fue hecho prisionero por más de nueve meses. Los tres, después de la prisión, fueron desterrados y desnacionalizados. Para que las brechas salariales de esa época fueran la oportunidad perfecta para que muchas mujeres pudieran trabajar. La modelo nicaragüense como reina universal visitó 31 países. La recibieron en África, Europa, Asia y América. Estuvo en dos ocasiones en Costa Rica, pero la joven que puso a soñar a todo un país nunca volvió para celebrar con su patria, con su gente. La dictadura le arrebató ese sueño. La nueva Miss Universe es... ¡Nicaragua! ¡Gracias, Nicaragua! Palacios, hoy con 24 años, entregará la corona a su sucesora el 16 de noviembre en Ciudad de México. Termina su exitoso reinado y la joven diriambina, por la voluntad de un par de autócratas, no pudo volver a pisar su país. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Cheynis Palacios, magia, brillo y un reinado exitoso, pero lejos de Nicaragua. Marley Balmaceda nos trae una perspectiva de este año de Cheynis Palacios como la soberana universal y las consecuencias que este triunfo le generaron a ella y a quienes la apoyaron. La noche del sábado 18 de noviembre de 2023 quedó grabada en la memoria de millones de nicaragüenses. ¡Nicaragua! La diriambina Cheynis Palacios se coronó como Miss Universo 2023. Le dio por primera vez a Nicaragua el título de la mujer más bella del universo, que derivó en un genuino desborde de alegría. La joven que arrasó en la pasarela logró que una centroamericana fuera coronada en el concurso, una hazaña registrada por primera vez por Palacios, la muchacha humilde que años atrás había conquistado el Miss Tic Nicaragua y Miss Mundo Nicaragua. En su recorrido como Miss Universo fue recibida con júbilo en 31 países. A darle un cálido recibimiento a nuestra reina universal, además de Cheney de ser bella, es embajadora de nuestra cultura y de nuestro folclor. Donde había un nicaragüense, se ondeaba la bandera azul y blanco. A Cheney se le vio bailar, sonreír con coquetería y dulzura, abrazar el pabellón nacional de su país y, por supuesto, llorar por saberse imposibilitada de regresar a vivir su éxito en su propia tierra. Siempre mostró su orgullo por sus raíces, exaltó a manos llenas el amor y la cercanía con su cultura, su historia y su gente, aún sabiendo que no la volvería a pisar. No al menos, mientras siga gobernada por una dictadura y que vio en la joven modelo a una gran amenaza. Estar en Centroamérica es como sentirme en mi país, calor latino, que me llena de mucha energía, de mucha motivación para continuar con mi labor como Miss Universo. A Cheney Palacios, a quien vimos disfrutar por Brasil, Tailandia, India, Francia, Kenia o Perú, el régimen le cerró las puertas. Su popularidad y su pasado apoyando las protestas sociales de abril de 2018 fueron suficientes para la tiranía que descargó su odio y venganza. Por primera vez en 72 años de certamen, una Miss Universo no pudo celebrar su triunfo en su país. Porque estoy sumamente convencido de que todos los nicaragüenses en diferentes partes del mundo nunca vamos a olvidar el reinado que ha protagonizado Cheney Palacios Cornejo. Yo lo calificaría con dos términos, perfecto e histórico. Perfecto, porque Cheney logró sobredimensionar su propio record. Al inicio decíamos, wow, un país tercermundista como la tierra de lagos y volcanes ahora se encuentra como una potencia de belleza, nunca antes pensado dentro de las reglas de Miss Universo como organización. Y gracias al empoderamiento de Cheney se logró y ahora ella forma parte de la historia de 73 años de esta franquicia internacional. Escuchamos al periodista nicaragüense Osman Flores, especializado en espectáculos. En una palabra define como perfecto el reinado de su compatriota. Osman, cercano y consejero de la Reina Universal en su camino en los certámenes de belleza, afirma que el triunfo de Cheney es un regalo para las muchachas que luchan por lograr sus sueños. Y hoy precisamente estamos celebrando ese reinado histórico para Nicaragua, para Centroamérica y para todas aquellas muchachas de origen humilde que pensaban que por tener un apellido de familia de abolengo o por poseer cuantiosos números en sus cuentas bancarias, llegarían a obtener la corona más anhelada en todo el universo. Aunque suene trillado colega, yo pienso que la base del reinado de Cheney's Palacios Cornejo está en la humildad. El simple hecho de haber nacido en una familia humilde de la tierra de lagos y volcanes le permitió a ella vivir en carne propia todas las vicisitudes de un ciudadano común y corriente. Por lo tanto, ella tiene un alto espíritu de superación en compañía de su mamá y el resto de su familia. Vino superándose y actualmente es la mujer más bella de todo el universo. Te aseguro que si Cheney's hubiese venido de otras raíces sociales, probablemente tendría que aparentar esa conexión sentimental y social con miles de personas en diferentes partes del mundo. Pero como te repetía al inicio de esta respuesta, el simple hecho de haber nacido en un hogar humilde pero nutrido de mucho amor, cariño y valores morales le han permitido a Cheney's conectarse con el resto del mundo. Para la activista de derechos humanos Lilian Robelo, Cheney's se ha ganado el respeto y la admiración de millones de seguidores porque representa al nicaragüense que no se rinde y que pese a las adversidades, enaltece a su país. Cheney's Palacio se ha convertido en un símbolo de resistencia. Podemos decir también que un símbolo de orgullo y de unidad para la comunidad nicaragüense. Su triunfo en Miss Universo 2023 obviamente trasciende lo estético o lo superficial porque lo que pasa es que representa como la capacidad de la comunidad nicaragüense para brillar a nivel internacional. Es decir, a pesar de todas las adversidades políticas, económicas, sociales que enfrentan el país, hay posibilidades todavía de poder seguir brillando y poder seguir siendo reconocidos. Básicamente una embajadora de la perseverancia y de la dignidad nicaragüense. Por lo tanto, lo que hace es como mostrar a Nicaragua en otro contexto que no solo tiene que ver político. A toda mi gente de Nicaragua, quiero decirles que los admiro porque somos un pueblo trabajador, luchador, resiliente. En 12 meses de reinado, la pregunta recurrente a Cheney's fue cuándo visitaría Nicaragua, lo que provocaba hasta silencios incómodos, como indicó el diario The New York Times. La verdad, inclusive negó que estuviera en el exilio, pero la realidad habla por sí sola. En lo personal, me consta que Cheney's anhelaba llegar a su país. Yo personalmente estuve en marzo del presente año en diferentes actividades que contenía el itinerario de Miss Universo con la visita de una semana consecutiva que hizo Cheney's al estado de la Florida. Y cuando ella se acercaba a la población nicaragüense que reside en el sur de la Florida, sus ojos se ponían rojos y posteriormente empezaba a llorar. Escuchaba la marimba y lloraba. Veía a los filarmónicos, lloraba. Le llevaron fritanga mientras comía, lloraba. Y finalmente, cuando escuchó la canción de Carlos Mejía Godoy, Nicaragua Nicaragüita, en otro evento, tampoco pudo contener las lágrimas. Y yo decía, si yo fuese Cheney's, haría lo mismo. Lloraría de impotencia, de enojo, pero sobre todo, de ver cómo lo di todo a favor de un país. No hice nada malo porque únicamente resalté la belleza de la mujer nicaragüense en su caso. Y al final, me están castigando de esa manera. Desde una perspectiva meramente política, Cheney's Palacio simboliza una contradicción para la dictadura de Ortega y Murillo. Por un lado, representa el talento, la capacidad del pueblo nicaragüense para destacarse en el ámbito internacional, algo que debería ser motivo de orgullo nacional. Y por otro lado, su triunfo se convirtió en una amenaza para un régimen obsesionado con controlar la narrativa, borrar la memoria y reprimir cualquier figura pública que no se alinee con su discurso oficial. Entonces, Cheney's es una figura de esperanza y unidad. Es un país, en un país tan marcado por la censura y la represión como Nicaragua, su victoria fue un recordatorio de que la identidad nicaragüense trasciende a los límites impuestos por el autoritarismo de Ortega. Entonces, esto representa un punto de encuentro emocional y esto es muy importante para un pueblo que busca razones para sentirse orgulloso, para sentir esperanza, más allá de las divisiones políticas y de la adversidad económica y de lo que implica vivir en dictadura. Si algún día la reina retornará a Nicaragua es incierto. En realidad, ahora su futuro está atado al destino de todo el país, incluyendo las posibilidades de continuidad o fin de la dictadura. Sin embargo, me sorprendí cuando ella hizo el Coronation Tour y el Caribbean Tour que le permitió llegar a República Dominicana y dijo, yo no estoy exiliada, yo tengo abiertas las puertas de mi país. Después dijo aparentemente lo mismo cuando aterrizó en Colombia. Y cada vez que le preguntaban a partir de esos meses, ella siempre era reiterativa en sus respuestas y yo la analicé. Y le dije a Winston, te aseguro que esto forma parte de una estrategia de Miss Universo como organización. Porque en el mundo del espectáculo, a diferencia de la política, mi estimado Álvaro, puedes jugar con los sentimientos y al mismo tiempo, al final de un ciclo, podrías decir, lo tenía que hacer, era la única manera para que no se mirara ensombrecido el reinado de Shanice Palacios por el efecto política de Nicaragua. Y al final, tenemos la razón, porque yo sabía que Shanice no iba a regresar. Sin embargo, era de lógica pensar. Las autoridades de Miss Universo le dijeron, Shanice, cada vez que te aborden por el tema de la política en Nicaragua, trata de hacerlo positivamente. Aunque te tilden de mentirosa, no importa. Es para que vos siempre quedes en alto. Ahora yo me pregunto, ¿qué va a decir Shanice y también Raúl Rocha, presidente de la organización de Miss Universo, cuando al cabo de una semana los podamos entrevistar y les digamos, ustedes son mentirosos, porque tanto Raúl como Shanice en diferentes ocasiones dijeron, dentro de la agenda de Miss Universo está su regreso a Nicaragua. Te aseguro que la respuesta que tendrán ambos es, formó parte de un protocolo. Y el hecho, obviamente, que Shanice no haya podido regresar a Nicaragua para celebrar el triunfo, denota, refleja, el clima hostil de represión y control que ejerce el gobierno de Ortega. O sea, estamos los nicaragüenses viviendo en una dictadura. O sea, por lo tanto, esto es una muestra de cómo incluso logros internacionales, que deberían de unir a la nación, son vistos con recelos por parte de la dictadura, que está temerosa, obviamente, de perder el control. Entonces, esto evidencia la falta de libertades fundamentales, donde cualquier figura pública, cualquiera, que no esté alineada al discurso oficial, obviamente también puede ser percibida como una amenaza. La sucesora de Shanice Palacios, la Miss Universo Nicaragua 2024, Geisel García, fue designada. El traspaso de corona se realizó en un evento privado, en una oficina de la sede central de Miss Universo en México. Este mensaje es para el mundo entero. Amen su país, tanto como digamos al mundo. Al volver, paranoia de un gobierno que vio fantasmas y diablos azules en un reinado de belleza. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Han sido muchísimas. Puedo decirles que ver el triunfo de toda la gente en mi país y en Latinoamérica porque Nicaragua pudo obtener su primera corona. Y el regalo también fue ver a toda mi gente reunida, a mi familia, celebrando este triunfo y agradeciendo a Dios por este gran regalo que nos dio. La modelo internacional estuvo en el ojo público. Inclusive se filtró una orden para no permitirle su retorno al país después del concurso en El Salvador, aunque esa restricción fue revocada tras la coronación. Palacios jamás dejó de estar en el foco de la dictadura, que cerró toda posibilidad de retorno, aunque estuviera bajo su control y condiciones. A manera de rumor, yo tuve contacto con algunas fuentes en Nicaragua, pero ni siquiera esas personas me daban la certeza de que Shani se encontraba en comunicación directa únicamente para retornar a Nicaragua. Yo era insistente y les decía, pero está hablando con los cuadros presidenciales. Todavía no. Lo único que me dijeron fue, hasta el momento se maneja dentro del nivel del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, y yo. Quizá obviamente la van a presentar como una embajadora del turismo nicaragüense a nivel universal. Shani, por algún motivo, retorna a Nicaragua, tendrá algunos problemas en su futuro laboral, porque queramos o no, por el momento está protegida desde Miss Universe como organización. Pero a partir del próximo sábado, 16 de noviembre del presente año, cuando Shani le entregue la corona universal a su sucesora, y retorne a este país porque ella pretende vivir en Miami, porque de acuerdo al contrato, obligatoriamente tiene que trabajar durante un año consecutivo en la cadena Telemundo, que es la cadena patrocinadora oficial para los hispanoparlantes, tiene que vivir con las reglas de Estados Unidos, y las leyes no le beneficiarían si ella va a Nicaragua. En primer lugar, ella no representa a la Nicaragua oficialista, ella no representa a la Nicaragua de Ortega, ella no representa a los lineamientos del régimen o la dictadura, sino que más bien a una Nicaragua más diversa, más resiliente, con una capacidad de destacar, sin necesidad del apoyo gubernamental, que creo que esto es clave, y obviamente esto desafía la narrativa de todo logro nacional o internacional del régimen. Entonces, en segundo lugar, Cheney tiene un historial de participación en las protestas del 2018, pues lo que la convierte en una figura incómoda para el gobierno de Ortega. Entonces, esto que ha intentado de mucha forma a lo largo de los últimos años borrar la memoria de resistencia ciudadana. Entonces, su éxito a nivel internacional se percibe como una posible plataforma de influencia, o sea, que podría ser utilizada para criticar al régimen en un momento determinado, o sea, obviamente algo que la dictadura de Ortega y Murillo no están dispuestos a tolerar. Entonces, y desde el otro, visto desde el otro lado, pues la parapoblación, esta actitud del régimen, no es más que una prueba de su desconexión con las aspiraciones y emociones del pueblo. O sea, no es más que una prueba de la falta de libertades que tiene el pueblo. O sea, la represión contra Cheney es un ataque a una persona, pero al mismo tiempo es un ataque directo a la comunidad nicaragüense. Esta joven comunicadora iniciará una nueva etapa después de coronar a la Miss Universo 2024. Será presentadora principal en la cadena internacional Telemundo por un año. Su legado quedará por siempre, y pese a las adversidades, los que la admiran sueñan con verla de nuevo pasearse por las calles de Nicaragua. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales, y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!